Se que esta vez no volverás, ya estoy cansado de esperar No lloraré cuando digas adiós, no miraré nunca hacia atrás Si tú te vas Manto tiempo esperando a que vuelvas Y ahora que te tengo aquí, si ya se dices que te vuelves a ir Yo no sé por qué me haces esto Maldita opinión, la de tu corazón Solo estaré de nuevo sin tu amor Se que esta vez no volverás, ya estoy cansado de esperar No lloraré cuando digas adiós, no miraré nunca hacia atrás Si tú te vas Tantas noches besando tu cuerpo Escapan de mi boca, suspiros de deseo Hace días que lo noto en tus labios El silencio de tu voz, se que esta vez no volverás, ya estoy cansado de esperar No lloraré cuando digas adiós, no miraré nunca hacia atrás No lloraré cuando digas adiós, no miraré cuando digas adiós, ya estoy cansado de esperar No lloraré cuando digas adiós, ya estoy cansado de esperar No lloraré cuando digas adiós, ya estoy cansado de esperar No lloraré cuando digas adiós, ya estoy cansado de esperar Sé que esta vez no volverás, ya estoy cansado de esperar No lloraré cuando digas adiós, no miraré nunca hacia atrás Si tú te vas